Megan protagoniza portada con mensaje para la familia real, ¿ya los perdonó? Megan Markel, esposa del príncipe Harry, vuelve a ocupar los titulares de la prensa mundial. A una semana del estreno de su podcast Arquetypes, la ex actriz volvió a exponer su vida privada, y los sinsabores de su paso por la realeza en una sincera entrevista para la revista estadounidense The Cut. Desde que se desmarcaron de la firma, como se le conoce a la institución real británica, Megan y Harry han revelado detalles de su vida personal, sin embargo, hoy sabemos un poco más de ellos. Megan abrió las puertas de su casa a Alison P. Davis para hablar de sus próximos planes y del pasado. En total confianza, Megan le confesó que está volviendo a Instagram, una de las libertades que le fue retirada cuando se integró a la familia real. En la red social, le fascinaba compartir su fascinación por el yoga, la comida que le gustaba, sus caminatas con amigos, la vida con su perro, sus salidas nocturnas en Soho House, Londres y Toronto, y los eventos a los que asistía como parte de su carrera como actriz. En la casa real literalmente, existe una estructura en la cual, si quieres publicar fotos de tu hijo, como miembro de la familia, primero debes dárselas a Royal Rota, el grupo de medios de comunicación del Reino Unido. ¿Por qué le daría a las mismas personas que llaman a mis hijos la palabra n, niga, una foto de mi hijo antes de poder compartirla con las personas que aman a mi hijo? Criticó. La casa de Megan y Harry en Montecito. Según narra la periodista, la casa de Megan y Harry en Montecito, California, es grande y acogedora, evoca a una villa toscana clásica, un viñedo de Napa y un club de campo de Beverly Hills bien cuidado, y decorado con tonos costeros cuidados que le dan un aire informal, el equivalente hogareño de los multimillonarios que visten mezclilla. Aunque ella y Harry se han apartado de sus deberes reales, Megan todavía es muy consciente de que la gente la ve como una princesa. Es importante ser reflexivo al respecto porque, incluso en la entrevista de Oprah, estaba consciente del hecho de que hay niñas pequeñas que conozco y dice no, Dios mío, es una princesa de la vida real, pero sus ambiciones para sí misma, y las niñas que la admiran, son más que casarse. Simplemente las veo y pienso, En un momento de la plática, Harry llegó y saludó amablemente a Allison. En ese momento les preguntó sobre sus proyectos en esta nueva vida californiana. Creo que siempre supimos que los primeros años de crear esta nueva vida desde cero iban a ser los más ocupados, dijo Harry sobre Archuel, la empresa que fundaron para dar seguimiento a sus proyectos altruistas e incursionar como productores de contenido estrean mi podcasts. Todos opinan. Si haces algo, te critican. Si no haces nada, igual te critican. La pareja optó por salirse de la tangente cuando se le cuestionó sobre el rumor de que están produciendo un reality show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.